Un saludo a Graciano Palomo. Graciano, buenas noches y gracias por atendernos a estas horas de la noche unos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros siempre. Es un honor tenerte en esta mesa. Bueno, estábamos hablando del figura, de cómo había reunido hoy a sus 120 empleados en el Congreso y de cómo les trataba de convencer para que empezaran a vender por ahí al respetable las bondades de reformar la reforma que ellos mismos habían perpetrado hace tres meses y medio, que era buena, que según el figura sigue sin ser mala porque la ley es buena, pero como ha tenido algunos pequeños efectos malos, indeseados, pues hay que reformarla. Qué lío todo y qué circo y qué ganas algunos días Graciano de verdad o de irnos de España o de hacer algo. Y lo peor es que hay ciudadanos que esto se lo siguen creyendo. Qué triste el papel de los diputados, hoy de los diputados socialistas. Bueno, irse de España, querido amigo, nunca. Tendremos que ver cosas todavía, como diría la otra, que nos señalaron la sangre, pero irnos nunca. Eso es lo que pretenderían algunos. Que se vayan otros, no nosotros. Dicho eso, es un hecho cierto y perfectamente describible lo que estamos viendo. No hay ni un solo gobierno, no digo ya en la Unión Europea ni en el mundo occidental, sino en el mundo libre, que ofrezca este espectáculo propio de eso que ellos hablan, de España en blanco y negro y de Centro Iberia. Es algo enorme. Ahora el señor Sánchez, que presidió el Consejo de Ministros, que acordó remitir la ley al Parlamento y que preside el partido mayoritario que aprobó esa ley, pues resulta que se llama Andanas y le suena todo a chilo. No, no. Usted es el responsable máximo de un gobierno que acordó remitir tal y como ahora quiere reformar la ley. Y además su grupo parlamentario, a instancias suyas, lo llevó en Moanda. ¿Qué sucede? Pues que a pesar de los miles de ahogados del Estado, o de técnicos de la Administración Civil, de asesores, de 22 ministerios más un presidente, se ha demostrado que era una auténtica chafuta y que no saben sencillamente hacer una ley. Y el escándalo es de tales proporciones. 401 violadores han visto reducidas sus penas y otros que han salido al día de hoy, en el momento de esta noche que les estamos hablando. Y esa es la cuestión. No es el único tema. Si vamos a lo de los trenes y los túneles, ya podemos irnos directamente al túnel de la melancolía. El túnel de la melancolía. Has dicho Celtiberia Show. Me ha recordado los tiempos del llorado Luis Carandel y tantos maestros hablar del disparate nacional y de otras cuestiones. Pero mira, por lo menos, y no te entretengo más, Graciano, porque además, y ya lo lamento, el sonido es un poquito regular, pero bueno, te hemos escuchado. Por lo menos ahí se han cepillado, aunque sea, o han obligado a dimitir, a dos ingenieros, aunque sea escalafones de grado medio de la administración. Pero aquí en igualdad, ni dimite nadie, ni dimite la señora Montero, ni pim, pam, pum, ni la jueza Vicky Rosel, que esta tiene pecado, porque esta sí se supone que conoce la técnica legislativa, ni el figura se atreve a cesarlas. ¿Tú crees que se va a atrever, no sé, a romper la coalición o a dar un golpe, estoy haciendo política ficción, un puñetazo en la mesa y cesar a Irene Montero, si ve que su imagen y su cocido electoral directamente peligra o abraza? Porque de momento en Moncloa creen que todavía viven en un empate técnico, demoscópicamente hablando, pero si siguen avanzando las semanas y esto sigue como parece, ¿tú crees que cesará a Irene Montero? No, porque sería cesarse a sí mismo. ¿En qué sentido? Aparte de que entiendan la responsabilidad máxima en esta ley, saben que claro, si es a Irene Montero, se rompe la coalición y no sé si hay tiempo ya para hacer coincidir las elecciones las municipales y autonómicas que le tienen extraordinariamente preocupado, en modo alguno. Y tampoco tiene interés el socio minoritario, podemos romperlo, porque 120.000 euros que se llevan de nada, más mamandurrias varias, costo oficial, gastos de representación, contratación de amiguetes, desde luego en Mercadona no se lo van a dar. Pero no porque se haya metido con ellos, sino porque procuran, Mercadona y otros, procuran elegir gente con una cierta absolvencia. Pero ¿dónde va a ir la Timpapu? Es decir, ¿y dónde va a ir la propia Montero? ¿Y la otra Belarra? Bueno, pues a lo mejor la podría contratar alguna marca de sus pecadores, pero como ahora ha decidido hacer gala de no llevarlo, pues oiga, ni siquiera eso. Gracias, Garciano Palombo, periodista y analista político. Muchísimas gracias por tus valoraciones. Cuídate y te envío un abrazo. Igualmente. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. Gracias.